Bueno, hermanos, el título del mensaje hoy, con Dios todo es posible, si crees, amén. Y nosotros, nosotros como creyentes, hermanos, si creemos en Dios y si creemos que Él puede ser todo, ¿no? Y oramos por el hermano Martín. Hermanos, muchos de nosotros tenemos historias que testifican de los milagros de Dios en nuestra vida, en la vida de otros. Y la Biblia está llena de historias de cuántas personas fueron sanadas, de también personas que fueron liberadas de la posesión demonáica. Y de las personas que, dice la palabra, resucitaron de entre los muertos, etcétera, etcétera. Y de estos milagros no hay, hermanos, explicación ni razonamiento lógico. Sin embargo, con toda esta evidencia, todavía hay algunos, algunos cristianos que tienen dificultades para creer. Bueno, mi oración, hermanos, es que aprendamos de estas historias y pongamos complemente nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Por favor, también en este estudio, vamos a ver, vamos a ver cómo se realiza nosotros. Y el primer punto que llegamos aquí, por favor, vamos a Marcos 8, 34 a 38, por favor. Y el punto aquí, el costo de ser discípulo, ¿no? El costo de ser discípulo. Marcos 8, 34 a 38. Y dice aquí, hermano, hoy vamos a leer un poco de escritura, ¿no? La palabra de Dios y hay puntos muy importantes aquí para nosotros. Versículo 34, y amando a la gente, a sus discípulos, les dijo aquí, hablando Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por la causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganaré todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzará de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su padre. Con los santos ángeles. Ahí Marcos 9.1, también les digo, de cierto, digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Hermanos, leímos estos versículos en el último estudio y vale la pena, hermanos, repetirlos porque son fundamentales, ya que Jesús continúa su ministerio. Jesús explica no solo a sus discípulos, sino también a la multitud de los requisitos para convertirse en un discípulo de él. En el libro de Juan dice que muchos de esos seguidores, muchos de la multitud se apartaron de Jesús y no lo siguieron más. La multitud estaba feliz, hermanos, cuando Jesús le estaba dando comida física. Pero cuando Jesús quería darles comida espiritual, no querían tener nada a ver con eso. Bueno, si lo piensas, hermano, no ha cambiado mucho desde ese tiempo y los tiempos en los que vivimos ahora. Hermanos, es cierto que no tenemos que buscar a fondo por qué muchas personas han decidido dejar la fe, dejar cristianismo. La verdad es que muchos aman mucho más los placeres de este mundo de que su compromiso o su relación con Cristo. El costo de ser un discípulo de Jesús no es un precio que estén dispuestos ellos a pagar. Y por eso, hermano, por eso que muchas personas están abandonando la fe. Bueno, la pregunta que tengo para nosotros hoy, hermano, ¿estás dispuesto a pagar el precio para permanecer como discípulo de Jesucristo? Ustedes vienen que lo que está pasando en el mundo, están dispuestos a pagar el precio para permanecer en su relación con Jesucristo o estás comenzando a alejarse de esta relación que tienes con Dios. Bueno, hermanos, llegamos al punto número dos. En Marcos 9, 2 a 6, un vistazo a lo que vendrá, un vistazo deslumbre a lo que viene, hermanos. Aquí dice, Marcos 2, 6 dice, Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Fíjense bien, hermanos, el Pedro aquí, el cabezón, ¿no? Como se dice la palabra. Aquí mira la transfiguración de Jesucristo, el Moisés y Elías ahí y no saben lo que decir. Oh, señor, es bueno que están aquí, que puede hacer tres enramadas. No, hermanos, no, no. Pensando, sí, como nosotros, ¿no? Como nosotros también. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él hoy. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Todavía, hermanos, no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Aquí, hermanos, vemos algo asombroso. Jesús permite que sus tres discípulos vean un atisbo de su gloria. En medio de esta nube, la chiquina gloria, ¿no? Estaba Moisés, que representaba la ley. Y estaba Elías, que representaba a los profetas, los cuales encuentran su cumplimiento en Jesucristo. Pero también en este pasaje, un voz del cielo habla, el Padre, y dice, Este es mi hijo amado, escúchenlo. Esta es la segunda vez, hermanos, que el Padre en el cielo habla audiamente. La primera vez era cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, ¿no? En Mateo 3, 17. Y dijo, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y, bueno, la tercera vez era en el libro de Juan, 12 a 28, cuando Jesús orando dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino un voz del cielo que decía, Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Bueno, en el libro de Lucas nos dice que estos tres hablaron de lo que iba a pasar en Jerusalén, hablando de su muerte. Hermanos, es interesante por qué Dios escogió a estos dos hombres para hablarle a Jesús en este momento. Moisés y Ilías son héroes en el Antiguo Testamento. Pero Dios tenía otros planes para ellos en el futuro por venir. Para ver, hermanos, por favor, continuemos leyendo mientras Jesús revela un misterio aquí una vez más. Marcos 9, 11 a 13. Aquí habla, hermanos, mi mensajero ha venido. Aquí vamos a gastar un poco aquí, hermano. Aquí Marcos 9, 11, dice, Y le preguntaron los discípulos, diciendo, ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo, aquí versículo 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hermanos, estos líderes religiosos no podían ver más allá de su odio y sus tradiciones de lo que se revelaba ante sus ojos. Aquí, hermano, pasaron por alto las claras señales, ¿no?, de la venida del Mesías. Por eso vamos a ver, hermanos, por favor, vamos al libro de Malaquías. Malaquías 3, 1. Malaquías 3, 1. Aquí dice, También, hermanos, Malaquías 4, 5 a 6, para ver lo que dice de este mensajero. Malaquías 4, 5, 6, dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Aquí, hermanos, Jesús les decía a sus discípulos que Elías ya había venido y había preparado el camino para la venida del Mesías. Bueno, echamos un vistazo a quién, a quién estaba hablando Jesús, ¿ok? Por favor, con eso vamos a Lucas, hermanos, 1, 13 a 17. Aquí hablamos del mensajero de Dios, aquí. Aquí vemos donde Zacarías y Elizabeth son bendecidos con un hijo. Lucas 1, 13 a 17, dice, Pero el ángel dijo, No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Versículo 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará los rebeldes aceptan la sabiduría de los justos. Aquí vamos, hermano, aquí vamos. Ahora, hermano, vamos al libro de Mateo. Ok, hablando aquí de este mensajero. Mateo 11, 7 a 15. Dice, Juan es el hombre al que se refiere en las Escrituras cuando dicen, Mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad. De todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Batista. Sin embargo, hasta las personas más insignificantes en el reino del cielo, es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza, y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y ustedes están, y ustedes están, y si ustedes, hablando Jesús, y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él, Juan el Bautista, es, Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría, el que tenga oídos para oír, que escucha y entienda. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque aquí vemos algo de los, de esos tiempos, no con los, con los fariseos, los líderes religiosos, no podían ver los señales, o primero viene Elías, pero espera, fuimos a Israel, ya hace como ocho años ya, fuimos papá y mi esposa, en algunos de la iglesia, fuimos para allá, y hablé con muchos ahí, los judíos, y todos que, que nos hablamos con ellos, todos, todavía están esperando, el Mesías, y cuando compartimos, compartimos con ellos, de estos, escrituras, no quieren escuchar eso, no, no, vino, no, estamos esperando Elías, esperando, hasta que venga, el Mesías, hermanos, si puedo, hablar con ustedes, cómo se relata con nosotros hoy, hay muchos, que no, se dan cuenta, de lo que está pasando, en este, aquí nos da, un ejemplo, un, un verdad, porque ellos, el Elías, viene primero, primero, sí, sí, pero Jesucristo, ya vino él, ya vino él, el Juan el Bautista, pero, obviamente, no que, quisieron creer eso, no, me gustaría compartir, un último punto, aquí hermanos, de estos hombres, que vieron, en la transfiguración, de Cristo, estos dos hombres, Moisés y Elías, serán llamados, otra vez, al servicio, en el futuro, para testificar, ok, aquí vemos aquí, Pedro, Juan, y Jacob, viendo Jesús, Moisés y Elías, ok, pero en esa, Jesús nos da, un vistazo, un deslumbre, como se dice, al futuro, por favor, vamos a Apocalipsis, para ver, lo que dice aquí, Apocalipsis 11, 3 a 12, ok, aquí, ya saben ustedes, hablando, de los dos testigos, no, mientras tanto, yo daré poder, a mis dos testigos, y ellos, vestirán, de tela, espera, áspera, y profetizarán, profetizarán, durante esos, mil, doscientos, doscientos, sesenta días, ok, estos dos profetas, son los dos, óleos, y los dos, canelabros, que están delante, del Señor, de toda la tierra, si alguien trata, de hacerle daño, sale fuego, de sus bocas, y consume, a sus enemigos, así debe morir, cualquiera, que intente, hacerle daños, ellos, tienen el poder, de cerrar los cielos, para que no llueva, llueva, y, y durante, el tiempo, que profeticen, también, tienen el poder, de confundir, los ríos, y los mares, en sangre, y de azotar la tierra, cuantas veces, quieran, con toda clase, de plagas, cuando los testigos, han terminado, dar su testimonio, la bestia, o el diablo, ok, que sube, el abismo, sin fondo, declarará, la guerra contra ellos, los conquistará, y los matará, y sus cuerpos, quedarán, tendidos, en la calle, principal, de Jerusalén, la cual, que simbólicamente, se llama, Sodoma, y Egipto, Egipto, la ciudad, de cual, su señor, fue crucificado, y durante, tres días y medio, todos los pueblos, y todas las tribus, lenguas, y naciones, se quedaron, mirando, los cadáveres, a nadie, les permitirá, enterrarlos, hermanos, déjame, leer, lo que dice aquí, porque, es tan triste, los que pertenecen, este mundo, se alegrarán, y se harán, regalos, unos a otros, para celebrar, la muerte, de los dos profetas, que los habían, atormentado, these people, were rejoicing, because, the message, of God, are dead, please, understand this, the agenda, today, we see more than ever, is the agenda, that's going to come against, the Christian church, but many, many, are blind to it, many cannot see, the signs, that God is giving us, as believers, many believers, think that, hey man, this, this is going to blow over, no, it's not, como, like I did, antes, hermanos, it's the principle, the dolores, that dice, Jesus Christ, but, 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 after three days, and a half, God, sopló, vida, in ellos, and, 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 one, give it a speech, it's, oh, Tuvo con estos dos hombres, tuvo un significado importante, no solo del pasado, sino también del presente y del futuro. Imagine what Peter was seeing. Imagine what he was seeing. He didn't understand what's going on. Let me build you three huts. He didn't realize that he was seeing the past, the present, and the future come together at one time. Hay muchos hermanos cristianos que, ah, okay, whatever. No, this is important for us. Why did God choose Moses and Elias? ¿Por qué? Because he's called them for another purpose in the future. Wow. Hermano, ese momento fue esencial en el ministerio de Jesús y el plan de la redención del hombre se fue haciendo un poco, un poco más claro para sus discípulos, un poco más. ¿Ok? Bueno, gracias a Dios. Ahora Marcos 9, 14 a 19, por favor. Aquí hablamos, la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Marcos 9, 14 a 19, la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Aquí hablamos, leemos de Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Ok? Y dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas, fíjense bien aquí, que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo hermanos a él. Aquí viene Jesús, corriendo a él y le saludaron. Él, Jesús, le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de los discípulos dijo, maestro, traje a ti, a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, se asude y echa espumarajos, como se dice, espumarajos. Y cruje los dientes y se va secando. Y deja a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, hermano, Jesús, viendo a sus discípulos. Oh, generación incrédula. ¿Por qué estaba mirando a sus discípulos? ¿Por qué estaba diciendo eso a los creyentes? Because the unbelievers don't have that power. He was looking at his 12 men and goes, man, how long I gotta be with you. Y aquí vamos a ver. Dice aquí, ¿hasta cuándo he de que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de que soportar? Tráemelo, dice, tráemelo. Por favor, vamos a leer en otra traducción para ver otro aquí, de esta conversación. Ok, en otra traducción. Dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanarás. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apoderará de él, lo tira violentamente al suelo y lo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así les pedí a sus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme la muchacho. En este hermano, este pasaje, vemos algunas cosas muy perturbadores acerca de cómo sus discípulos respondieron a esta situación de este niño que estaba poseído. Por favor, escuchen lo que dice aquí la palabra. Aquí están los doce y aquí viene un padre con su hijo. Por favor, échenos fuera de este demonio. Y para nosotros, hermanos, también, por favor. Hay gente mirando, hay gente mirando que andan buscando la verdad, andan buscando fe, esperanza. Aquí había llegado el momento de que su fe brillara, y por su falta de fe, fracasaron. En su momento de que su haber hecho hecho, en su momento de que su fe, esperanza, en su momento de que su fe, es un momento de que su fe, se están bien brilladas, porque su que su fe, se les hagan brillantes. But it should not be because of our lack of faith. Muchas veces, hermanos, nuestras acciones reflejan lo que verdaderamente creemos. Our actions will reflect what we believe. When you go and hear of a situation of someone that's demon-possessed. Now granted, many of you never have had that encounter. I have. And let me tell you, let me tell you, you better go in faith. You better go in faith, man. But understand something. Aquí vamos a hablar un principio muy importante aquí vamos a ver. God will never lead you anywhere for you to purposely fail. No, where He leads you, He will provide. He will prepare the way. But we have to come in faith. Have to. Hermanos, estos discípulos creyeron en Jesús, sí. Al igual que muchos de nosotros. Pero a creer en Jesús, no necesariamente indica que tengamos fe. I believe in Jesus. I believe. I believe, pastor. That doesn't mean you have faith. It doesn't mean you have faith. Como menciona antes, Jesús, hermanos, Jesús ha dado su autoridad sobre todo el poder del enemigo. Sin embargo, lo que activa esta autoridad o este poder es que es la fe. Obviamente, por lo que dijo Jesús, se escandalizó por la falta de fe de sus discípulos. Ok. Por favor, hermanos, por favor, acompáñame al libro de Santiago para ver otra vez este principio. Santiago 2, 18 a 20, por favor. Aquí hablando, Santiago, aquí a la iglesia, los siete, no, los tribus, no, los siete, los dos tribus de Israel, a la iglesia. Dice, sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, que es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hermanos, just because you believe in God, just because you believe in Jesus, doesn't mean that you have faith. There's three people, there's three people that know if you have faith. If you come to Him, to a situation, He can smell an imposter. Because why? Because He's an imposter. He can smell a liar. Why? Because He's a liar. Y aquí, hermanos, Jesús viendo a sus doce discípulos, lo trajeron un niño. Y aquí viendo los fariseos. Can I relate it to today? What's happening in the world? ¿Dónde está la iglesia, hermanos? The world is looking for the church. The world is looking for some power of God. Well, I believe in God. I believe, I believe. And the other religions of the world are laughing at the Christians. ¿Por qué? Because they see no power. You know what they see, hermanos? Puro palabras. Para, para, para. Pero cuando llega una oportunidad aquí. ¿Cuánto? Voy a estar con ustedes, dice. Ahora, por favor, continuemos en el libro de Marcos. Y a ver, para verlo, cómo responde a Jesucristo, a este niño. Marcos 9, 20 a 23. Hermanos, por favor, déjame decir algo. En estos mensajes, estoy hablando a mí mismo. I'm talking to me. God is talking to me. And he's asking me to share it. Just share it. Just share it. Just share it. Because some of you need to hear this. I know, I do. Marcos 9, 20 a 23. Dice, el punto aquí, al que tiene fe, todo es posible. Todo es posible. 20 dice, y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volucaba, echando espumájaros. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le suje esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo. Al que cree todo es posible. Amén. Aquí, permíteme compartir otra tradición de este. Porque aquí me da risa hablando con este hombre. Aquí, en otra tradición. Así que lo llevaron. Cuando el Espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. Versículo 22, hermano. A menudo, el Espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Me di risa, hermano? ¿Puedes, hermanos, imaginar diciendo a Jesús esta pregunta? Ayúdame, Señor, si puedes. ¿Y cómo responde él? ¿Cómo si puedo? ¿Cómo si puedo? Todo es posible, según cree, dice. ¿Cómo si puedo, hermano? Aquí me ríe hasta que el Señor me reveló que en muchas ocasiones, así es como muchas veces lo oramos a él. Por ejemplo, Señor, si puedes, si puedes, Señor. Sáname de esto, si puedes. Señor, oramos por él. Por favor, si puedes. Sáname. Si puedes, me puedes ayudar aquí, si puedes, Señor. ¿Puedes escuchar eso? ¿Puedes escuchar eso? Pero muchas veces lo oramos a él. Oh, you know, God, you know, I know you can do everything. I know you can do all things. I know, you know, I know you're a busy God. But if you've got some time, can you hear my sister from that sickness? If you can. If you can. If you can. Yeah, I was laughing. But that's how many of us pray to God. Oh, I believe you can do all things, Lord. But if you can, can you help me out of this situation? ¿Cómo que sí puedo? You know, that will forever ring in my mind. ¿Cómo que sí puedo? Hermanos, una de las áreas más críticas de nuestra relación con Cristo, donde nuestra fe necesita ser demostrada, es en nuestras oraciones. La palabra les dice que es imposible agradar a Dios sin fe. It's impossible. Bueno, en Marcos 9, 24, 27, aquí dice el punto, Señor, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Versículo 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho calmó, dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpaba, golpaba, reprendió al espíritu mundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entras más en él. Una pregunta, hermanos. When is the last time? When is the last time you exercised that power that God has given you? When is the last time you looked at a situation, you prayed for someone, and you said, in the name of Jesus, I cast that sickness out. ¿Cuándo, hermano? Have you ever done that? Porque that's like a dynamite inside of us. Pero nunca lo prendes. Ahí se queda. Man, like that. Not in your power, in God's power. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, como muerto, ¿no? De modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Aquí, hermanos, vemos un par de puntos cruciales que deben tomar en serio. La primera muestra un razón por la que hay tantos cristianos que todavía caminan en la esclavitud o caminan con cadenas. Porque las cosas del mundo aún bajo el control de su carne. Esta batalla entre nuestra carne y el Espíritu de Dios es una batalla constante en nuestra vida. Daria. This is a battle every day. Cuando te levantes en la mañana, ahí comienza la batalla. La única forma de tener victoria es de entregar nuestra carne y sus deseos a Cristo y someter nuestra vida al control del Espíritu Santo. Too many of us are trying to do it on our own. I got it, God. I got it. I can handle this. No, you can't. No, you can't. Two weeks, three weeks, four weeks, a month later, ahí vamos siempre con las cadenas. and God will ask you, how's that going? How's that going? I got it. No, you don't. Surrender it. hermanos, hermanos, sin este proceso seremos impotentes contra nuestra naturaleza humana. We are helpless against it. Without God's spirit in us, without surrendering to God, we are helpless. para ver un ejemplo de eso, por favor, vamos a Romanos 8, 5 a 8, por favor. Aquí hablando Pablo, dice, Romanos 8, 5 a 8, dice, dice aquí, hermanos, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz, pues la intención de la carne es en ministrar contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El punto que estoy afirmando aquí, hermanos, es este. Una de las razones por las que las personas tienen dificultades para creer es porque sus vidas están saturadas con las cosas de este mundo. Hermano, ya no tienen tiempo para el Señor. Oh, pero si te amo, si creo en el Señor. y tu vida es tan saturada con el mundo y entonces te preguntes por qué no estás creciendo. Otro punto aquí que quiero compartir es que Jesús es el Jesús es el que liberó a este niño de este demonio. Déjame repetirlo, hermano. Jesús es el que liberó a este niño de este demonio. Why is that important? Porque muchas veces, hermanos, nos olvidamos de este verdad o este hecho tan importante. Muchas veces ponemos el foco en nosotros, mismo en momentos o circunstancias como esta. Aquí, te llaman, me llaman del Señor. I got one, I want something for you to do. Okay. I want you to go over there because that person over there is struggling. They have spiritual attacks and I want you to go over there and pray for them. Okay. Hay veces, hermanos, ten cuidado. That we automatically look at ourselves. I don't know what to say. I don't know what I'm going to pray. I. The focus now turns on you instead of you guys understand that? The one who cast this demon out of this little boy was Jesus and the focus is on Christ. You know who walks in that room? Jesus Christ. Porque el afreo se quedó en el carro. I happened to that meet one time. I hablé con una mamá y me dije, can you come over to my house? My son, I think, I don't know what's happening. Y en ese momento me dijo el señor, está poseyendo el niño. Prepárate, prepárate, be ready. Y ahí, hermano, orando, orando, mirando la escritura, orando, orando, pero el enfoque era en el Cristo, Jesús. Y caminando el camino allí, manejando el camino allí, llegando a la casa, orando, cantando, alabanza del señor, todo el señor. y ya cuando abrí la puerta del carro, ¿no? El espíritu de Dios me dijo, aquí quédate tú. You stay in the car. I got this. Jesus Christ said that. You stay in the car. I got this. Tocando la puerta. Ahí, el afro está en el carro, ¿no? Y cuando yo miré el señor, ahí se vio el demonio como este niño, mirando. Y cuando puse aceite, gritó, hermanos, gritó este niño, se puso como una tabla así, en el nombre de Jesucristo, salga de él. Ahí, ahí, como 15 minutos, orando, orando, y finalmente salió el demonio. Y ahí se quedó el muchacho. Oh, lo sentí que se salió, gracias a Dios. Pero el afro se quedó en el carro. Keep that in mind. He was in the car. Pero hay muchas veces, hermanos, we're trying to figure out what we're going to do. that's when we lose focus. It's not about you. It's not about me. Amen. Bueno, aquí llegamos al final aquí. Marcos 9, 28 a 29. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no podíamos echarle fuera? Y les digo, este genero con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermano, Jesús comparte con nosotros un principio que a menudo se pasa por alto y rara vez se practica en muchas iglesias. Por favor, por favor, vamos a Efesios 6, 11, 13, aquí hablando otra vez el Pablo. Dice aquí, hermanos, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente las intrigas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Esta batalla, esta guerra no es físico, pero nosotros con esta mente físico aquí vamos pensando que voy a cerrió, no. Hermano, esta armadura no se se nos ha dado esta para la batalla y el campo de esta batalla es la oración, la victoria se gana en la oración. Why do we have the armor of God? Why? For the battle. But the battle is not in the physical area, not in the physical plane. The battle is in spiritual. Y hay muchas veces, hermano, déjame decirte, la batalla está aquí. Spiritual realm. And the battlefield is prayer. Ya cuando el diablo ¿Cómo le gusta el diablo cuando ya no oras al Señor? Porque ahí es la batalla, ahí es la victoria. A terminar aquí, hermanos, por favor. vamos a segundo Timoteo. Aquí hablando Pablo, este joven, un buen soldado en Cristo Jesús. Aquí, segundo Timoteo dos, uno a cuatro, o dos a cuatro, dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, dice, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que están capacitadas para transmitirlas a otras, a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. y aquí hermanos un versículo favorito mío, aquí versículo ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil o de los asuntos de este mundo porque de ser así no podría agarrar al oficial que lo recultó. We're in a battle. Take a look. Take a look. We're in a battle. And if you're a Christian, you're the target. But that should make us fear. Tenemos al Señor. Ya somos victoriosos, ¿no? Dice la palabra. Hermanos, aquí terminando, cuando Jesús regrese por nosotros, oro para que nos encuentre fieles y haciendo las cosas que nos hayamos hacer. Hay algunos que quieren que su armadura limpia, ¿no? Mira, 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 limpia. I want my armor shiny, ¿no? Échame la de esta armor. Ah, mira. Cuando llega el Señor, hermanos, yo quiero que mi armadura está llena de flechas, llena de cicatrices de la batalla. I want my armor dragging. Aquí estoy, Señor. Ha terminado la carrera. Con flecha todo, aquí todo, todo, pero ahí firmes, ¿no? No, limpio, hermano, come on. No, lo quiero limpio, polished, come on. quiero saber, hermanos, que hice todo lo que pude para representar su nombre y darle la gloria. Aquí estoy, Señor. I did the best I could. I want to hear those words. well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Con Dios, hermanos, todo es posible si crees. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, por tocando mi corazón, Señor. ayúdanos, Señor, la iglesia, tu iglesia, para que damos cuenta, Señor, de tu presencia, de tu espíritu en nuestras vidas. Oramos, Señor, para hablar con otros de tu amor, porque hay muchos, Señor, luchando, hay muchos cristianos luchando con las cadenas de religión. Ayúdanos a compartir con ellos estas palabras, estas escrituras, para ellos, para ganar la victoria también. Oramos por mis amigos, viendo por las redes sociales. Amigos, si no tienen una relación con Cristo, déjame decir, déjame decir con todo mi corazón que esta batalla ya, ya, ya la hemos perdido. Los únicos que que van a ganar los que son con Cristo. Y oramos, ahí donde vives tú, ahí, por favor, busca una iglesia cristiana y habla con alguno de ahí, una persona ahí, el pastor, porque el tiempo ya está acabando, hermanos. Y también si viven en esta red de por favor, aquí vienen, me gustaría hablar con ustedes y para mis hermanos aquí y viendo también. Hermanos, es tiempo de dejar de jugar iglesia. Ha llegado el tiempo, hermanos, que el mundo está mirando y algunos están riendo, ahí se están mirando y se dan risa lo que los cristianos ahí nomás escondidos en sus casas. Señor, oramos para más fe, pero con esta fe, Señor, que lo ponemos en práctica, con acción. Gracias, Señor, por todo. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.